El diario de Eliseo Capítulo 59 Jaim El lunes, 3 de marzo, año 28, partimos al alba. Los relojes de la cuna señalaban las 6 horas, 2 minutos y 32 segundos de un supuesto tiempo universal. Destino, Zairán, al fin. Mejor dicho, supuestamente. Los corazones se alegraron. Los íntimos volvían a casa. Eso pensamos, pero no. Habían sido seis semanas largas e intensas en las que vivimos de todo. El éxito de la curación de un leproso en Irón y la vergonzosa huida, en la noche, en Caná. En Zairán, manifestó Jesús, los ánimos pueden estar más calmados. Lo dudé. La curación a la puesta de sol, con más de 680 sanados, no era fácil de olvidar. Dejamos atrás los pueblos de Kadourie y Hanot-Tagarim, con sus inmensos y rubios trigales, y nos encaminamos hacia la ruta que unía a Cesárea y Tiberiades. En Milanilla hicimos una pausa. Comimos algo y continuamos hacia la aldea de Schomer. Quedé asombrado. Sus pobladores eran rubios y con los ojos especialmente azules. A la sexta, en mediodía, divisamos a lo lejos la ciudad de los Mamserim. Cruzar aquel infierno siempre era problemático. Nos detuvimos. Andrés y los íntimos parlamentaron. Me aproximé y escuché. ¿Cruzábamos el mar de chabolas? No era necesario, dijeron. Era preferible tomar un desvío a la izquierda de la senda principal, caminar hasta Arbel y desembocar en el Guadi de las Palomas, muy cerca del Yam. Conocía esa zona. Me pareció una idea acertada, pero el maestro tenía otros planes. En ese estaban, discutiendo, cuando Jesús se acercó a Andrés, el jefe, e hizo una parte con él. Hablaron brevemente. Andrés regresó con los íntimos e impartió algunas órdenes. Entonces, Felipe tomó a Sal y lo amarró a nuestra reda. La taba, la guardia personal de Jesús, salió apresuradamente detrás del rabí. Este se encaminaba hacia el infierno con sus latcas zancadas. El resto tomó un desvío hacia la referida población de Arbel. Que sí preguntó qué rumbo tomaba. Le dije que siguiera al grupo. Y yo me fui tras el galileo a la carrera. Por lo que sube, más tarde, el grueso de la comitiva debería reunirse con Jesús, con Pedro y con los hermanos Ebedeo a las puertas de la ciudad de Migdal. Allí esperarían al hijo del hombre. Al llegar a las chabolas, el galileo giró a la derecha y se introdujo entre la tablería y la miseria. No miró atrás en ningún momento. Era evidente que conocía el lugar y que lo conocía bien. No lo vi dudar. Sortió el laberinto de chozas de caña, de barro, de trapos podridos y de troncos de árboles y lo hizo con agilidad. Me pegué a la escolta. Juan Ebedeo iba en cabeza, espada en mano y a corta distancia del maestro. Detrás marchaba Pedro y Santiago. Pedro, a juzgar por su rostro, muy asustado. Miraba sin cesar a derecha e izquierda. Esto provocaba continuos tropezones. Santiago lo ayudaba a levantarse. Yo me aferré a la vara de Moisés y seguí caminando, muy tenso. El humo negro de las fogatas, aquí y allá, hacía irrespirable el ambiente. La brisa lo tumbaba y terminaba asfixiando el paisaje. Me cubrí el rostro con el manto. Numerosos niños desnudos, cubiertos de pústulas y de una mugre oscura y correosa, jugaban y correteaban sobre interminables charcos de aguas negras en los que flotaban nubes de moscas e insectos. Las madres lavaban la ropa muy cerca, en esos mismos ríos de aguas residuales. Tuvimos que sortear montañas de escombros y basuras en las que corrían ratas como liebres, perseguidas por hombres y perros escuálidos. Las cazaban, se sentaban en los estercoleros y las devoraban vivas allí mismo. El maestro no se inmutó. Juan Cebedeo tuvo que detenerse unos segundos. Lo vi vomitar. La marcha se prolongó durante casi una hora. El mar de chabolas era interminable. Calculé que la población podía superar las 20.000 almas, suponiendo que aquellos desgraciados tuvieran alma. Según leí en los filiarios del mayor, los mamserim o bastardos eran la basura del pueblo judío. ¿A quién consideraban mamser? Habían diferentes criterios. La mayoría de los doctores de la ley opinaban que un bastardo era el descendiente de una unión prohibida borlatora. Es decir, los hijos concebidos en adulterio, eso estimaba el alaká, el derecho vigente. Otros iban más allá y calificaban de mamserim a los hijos del incesto. Quedaban excluidos los hijos del sumo sacerdote y una viuda. En ese caso los llamaban halalim y no mamserim. En otras palabras, todo tenía su trampa. Los más radicales y ortodoxos consideraban bastardo al hijo nacido de la mujer que había sido repudiada aunque el padre fuera el marido. Se daban casos tan absurdos y retorcidos como este. Si una mujer se le anuncia la muerte de su marido y vuelve a casarse, el hijo nacido de esa segunda unión será un mamser, puesto que el primer marido sigue vivo. Más aún, si la esposa es sospechosa de adulterio, el hijo nacido de su matrimonio legítimo será bastardo. Todo nacía de la legislación establecida por Yahvé 1300 años antes en el monte Sinaí. Así reza el Deuteronomio capítulo 23, versículos 2 y 3. Según esa normativa hitleriana, los bastardos no tenían derecho a nada y por diez generaciones. No podían heredar, no podían trabajar, salvo en oficios inmundos, y su simple presencia en un juicio invalidaba la sentencia. No podían casarse con judíos y puros, y los sacerdotes y variseos exigían que caminaran por la calle provistos de una campana que anunciara su presencia. En definitiva, para los judíos, la palabra mamser era uno de los peores insultos. En aquel lugar, además, se había refugiado lo más granado de los ladrones y asesinos del país. Los mamserim se asomaban a las puertas de sus covachas y nos contemplaban asombrados. Cinco individuos caminando presurosos por sus dominios y portando espadas, y se gritaban unos a otros transmitiendo la noticia. Aquello no me gustó. Algunos recogían barro y excremento y lo lanzaban a nuestro paso. El maestro continuó impasible. Juan trató de hacerles frente, pero su hermano lo empujó obligándole a caminar. Centramos en un simulacro de mercado. La fruta podrida se apilaba en el suelo. Bueyes y corderos abiertos en canal, sangrantes y cubiertos de moscas, colgaban de pesadas vigas por las que se deslizaban hileras de ratas. El olor a carne putrefacta era insoportable, y los vendedores gritaban la mercancía en diferentes idiomas. Resbalé un par de veces en los charcos de sangre coagulada. Los perros merodeaban y, al menor descuido, saltaban sobre las porciones de carne. Niños devorados por los piogos dormitaban en los brazos de mujeres esqueléticas, de miradas vacías o resignadas. Allí supe que muchos de aquellos infelices acudían a diario a ciudades como Vigdal y Tiberíades y trabajaban, clandestinamente, en toda suerte de oficios, inmundos. Recogían excrementos por las calles, vaciaban letrinas públicas o privadas, lavaban la ropa, transportaban a los muertos y las amortajaban. Cazaban ratas y las vendían, una docena por dos haces, expurgaban a los pobres y a los ricos, acarreaban ladrillo para las obras, curtían pieles o cortaban los cordones umbilicales. Si la sombra de un bastardo se proyectaba sobre el juicio, el manser podría ser apaleado. No pisaban las sinagogas y tampoco tenían derecho a la enseñanza. Muchas parteras asesinaban a los bastardos nada más nacer. ¿Qué sentido tenía vivir en semejante miseria? Aquel infierno me recordó la casta de los intocables en la India. Mil Galileo, finalmente, se detuvo frente a una de las chabolas de barro y paja. Antes de entrar, Jesús se dirigió a los discípulos y rogó que permanecieran en la puerta. No dio explicaciones. De allí nos mantuvimos los cuatro. Juan Cebedeo guardó el gladius, se cubrió la cabeza con el manto y exploró los alrededores. Solo descubrió lo que ya conocía, miseria y miseria. Después, retornó e intentó sentarse al pie de la chabola. Todo era basura y moscas. Era preferible permanecer de pie. Lo vi vomitar de nuevo. Santiago lo atendió, pero Juan lo rechazó con brusquedad. Él Cebedeo, muy irritado, no entendía por qué estaban allí. Entretanto, pecador, Pedro seguía pálido. No sabía dónde colocarse. Ensayó las esquinas de la choza, pero cambió de criterio y terminó situándose en la puerta de cañas y trapos. Yo permanecí frente a la chabola. Atento. Algunos bastardos fueron aproximándose al lugar. Pedro, en voz baja, los llamó ladrones y basura. Santiago de Cebedeo intentó calmarlo. Estaban allí para proteger al maestro, para nada más. A decir verdad, aquellos desgraciados parecían tan asustados como los discípulos. En el interior de la chabola no se escuchaba nada, ningún sonido. ¿Qué buscaba el rabí en aquel infierno? ¿Con quién hablaba? ¿Cuándo visitó la ciudad de los Mamserin? ¿A quién conocía en aquel mar de chabolas? Los bastardos, curiosos, formaron un corro a nuestro alrededor. Nos contemplaban, asombrados. Nuestros mantos, túnicas y sandalias eran apetecibles. Deslicé los dedos hacia la parte superior del callado y me mantuve alerta. Los ultrasonidos estaban dispuestos. Al menor movimiento sospechoso impactarían en los cráneos. Los niños eran los más curiosos. Uno de ellos, de unos 5 o 6 años, se acercó y acarició el Gladius de Santiago. Tenía la cabeza rapada y cubierta de piojos. Padecía una importante vehiculosis. Los piojos se lo comían, literalmente. Sumé más de medio centenar de parásitos. El pequeño se rascaba constantemente, provocando heridas en el cuero cabelludo. Por lo que pude observar, el resto de los bastardos sufrían la misma epidemia. El cebedeo retiró los dedos del niño del filo de la espada y le sonrió. Imaginé que Santiago echaba de menos a sus cuatro hijos. Pedro trató de hacer retroceder al grupo de desarrapados. Según él, los piojos volaban y podían contagiar. Juan blasfemó y el niño dio un paso atrás atemorizado. Los adultos terminaron por dar media vuelta y se alejaron. Los niños lo siguieron. Así pasó una hora. El sol los castigó y no tuvieron más remedio que buscar una sombra. Los discípulos se sentaron en la puerta de la chabola. Juan en el centro, Pedro a su derecha y Santiago a su izquierda. Yo me mantuve de pie, frente a los tres, y a cosa de un par de metros. Al poco, Pedro empezó a roncar y a dar cabezadas. Juan los arrandeaba inútilmente. Los ronquidos eran heroicos y seguí preguntándome, ¿qué ocurría en el interior del chamizo? ¿Con quién hablaba Jesús? ¿Por qué aquella visita a la ciudad de los Mamserín era tan importante? ¿O no lo era? Santiago, paciente, se dedicó a sacar lustre al Gladius. Su hermano, cada vez más nervioso, terminó cubriéndose la cabeza con el ropón. Las maldiciones eran constantes. Y fue en ese momento cuando vi pasar a varios mosalbetes. Eran cuatro. Pedro, corrían, se escondían y ateaban entre los montones de basura. Algo tramaban. En efecto, al poco, los vi reptar hacia Pedro. Pensé que jugaban, pero no. Fue todo muy rápido. Uno de ellos, el que marchaba en cabeza, atrapó la bolsa que colgaba del cinto del discípulo y dio un tirón. De inmediato huyeron a la carrera y entre risas. Pedro despertó bruscamente y vio a los ladronzuelos. Se movían como centellas entre las chabolas. No pude hacer nada. Como digo, fue todo vertiginoso. Pedro, histérico, salió tras ellos. Fue inútil. Aquello era un laberinto. Al poco, regresó. Estaba pálido y lloroso. Y la emprendió con las piedras y las paredes de las chozas. Las pateó con rabia. Los obedeó con las espadas en la mano. No sabían qué hacer ni a dónde mirar. Juan maldijo a los pequeños truanes y, volviéndose hacia este explorador, escupió entre mis sandalias culpándome del robo. Me llamó griego de mierda. Santiago quiso controlarlo y le hizo ver que yo no tenía la culpa. Imposible. Juan, fuera de sí, siguió insultándome entre grandes voces. En esos instantes, apareció el maestro. Detrás de él, en la puerta de la chabola, se presentó un anciano de escasa estatura y delgadez extrema, con una larga barba teñida de verde rabioso. Después, supe que era el jefe de los bastardos. Se llamaba Jaim o Aim, Dira. Se ocupaba de impartir justicia entre los mamserim y de organizar aquel caos. Pedro explicó lo sucedido y dio algunos detalles sobre los ladrones. Jaim escuchó en silencio. Después se alejó y se perdió en el poblado. El rabí colocó las manos sobre los hombros de Pedro e intentó consolarlo. Confía. Le dijo. Minutos después, no muchos, vimos regresar al patriarca de los bastardos. Traía la bolsa de hule de Pedro. Se la entregó al desconcertado discípulo y suplicó perdón. No volverá a ocurrir. Lamentó Jaim. ¿Está todo? Pedro, nervioso, examinó el contenido y dijo que sí. No faltaba nada. Y Jesús y el anciano se movilizaron. Tuve el tiempo justo de echar un vistazo al interior de la chabola en la que había permanecido Jesús más de una hora. En la oscuridad descubrí las siluetas de una anciana y cinco niños. Eran todo ojos. Nos miramos de media vuelta y salí a la carrera tras los discípulos. Yo no hubiera sabido escapar de aquel infierno. Y regresaron los viejos pensamientos. ¿Por qué Jesús se entrevistó con Jaim? ¿De qué conocí al Galileo a aquella horrible ciudad? En los diarios del mayor no encontré ninguna pista. Escuchas el diario de Eliseo. Por aquí, por locos. Capítulo 60 Regreso a la playa del Hombre Rojo Jesús se despidió del anciano y abandonamos el lugar. Poco después, nos reunimos con el grupo en las puertas de la ciudad de Vidal, a orillas del Yam, tal y como acordamos. Estábamos cerca de Nahum y a ocho kilómetros escasos. Pero Andrés estimó que era más prudente acampar allí mismo. Y a las 17 horas y 32 minutos, el sol dio el portazo y oscureció. Mientras acampábamos, me pregunté. ¿Por qué el maestro no ha dicho ni una palabra sobre la extraña reunión con el jefe de los bastardos? Interrogué a los discípulos sobre la conversación con Ahim. Nadie sabía nada. Pero el destino, como repetía Cazón, seguía tejiendo y destejiendo. Sería mucho después. ¿O debería escribir mucho antes? Cuando despejé la incógnita. Al día siguiente, 4 de marzo, año 28, martes, regresamos a Nahum. Las despedidas fueron eternas. El rabí sugirió a su gente que descansara y que volviera a sus trabajos habituales. Cuando los discípulos de Jeho Hanán y los confidentes desaparecieron, el maestro dio las últimas instrucciones. El retorno a la actividad pública y a la predicación fue fijado para el día domingo, 16 de marzo. Hasta ese momento, nadie debía hablar de la buena nueva. Disfrutad de vuestras familias, añadió el Galileo, y confiad en el Padre Azul. Y se despidió con su frase habitual. Hasta luego, paz. El rabí embarcó en el muelle de Nahum y se dirigió al caserón de los Cebedeo, en Zaidán. Que Sil y yo pernoctamos en la ínsula de Si, cerca del puerto. Mi idea, sin embargo, era trasladarme a Zaidán, el barrio pesquero de Nahum, lo antes posible. Necesitaba permanecer cerca del Galileo. Era la única forma de intentar obtener nuevas muestras biológicas. Al 5 de marzo, miércoles, temprano, que Sil y yo acudimos a Zaidán. Los ánimos, en efecto, aparecían más calmados. Nadie había olvidado la curación masiva, pero la gente se hallaba centrada en sus obligaciones. Y buscamos un lugar en el que vivir. No me interesaba el caserón de los Cebedeo. Demasiada gente. Felipe fue de gran ayuda. Aconsejó el alquiler de una casita muy próxima a la suya y a la de Pedro. Nada del otro mundo. Una habitación con dos niveles. La típica casa judía. En el superior, que Sil instaló la cocina, y la paja sobre la que dormiríamos. En el inferior acomodamos a los jumentos. A y Shab eran como de la familia. 15 denarios al mes. El alquiler me pareció un poco caro, pero acepté. La proximidad con los citados discípulos podía resultar interesante. Jesús dedicó aquellos días a pasear en solitario por las colinas cercanas. Sal lo acompañaba casi siempre. Suponse que se dedicaba a conversar con el Padre Azul. Yo fui testigo de aquellas conversaciones durante la estancia en el Monte Hermón. Sinceramente no lo entendía. Mejor dicho, no era capaz de asimilar que una mente humana pudiera entrar en contacto con un Dios, suponiendo que Dios exista. En otras palabras, no era fácil quedarse a solas con él, y tuve que retrasar el uso de los extractores. Opté entonces por lo prioritario. Debía trasladarme al Mar Muerto y depositar el paño, con la Sagra de Jesús, en un lugar seguro en la cuna. El lunes, 10 de marzo, que Sil lo dispuso todo y esa misma tarde viajamos hacia el sur, siguiendo la orilla oriental del Yam. Todo fue bien. Los sonagros respondieron a la perfección, sin banderas. Y el 12, miércoles, alcanzamos la aldea de Masraa, a escasa distancia de la playa del Hombre Rojo. No necesité alguna excusa. Le dije al criado que esperase un par de días, quizás menos. Volvería y regresaríamos a Zaidán. Que Sil se limitó a decir que sí y arrimó el Reda a la orilla del Lago Salado. Y caminé hacia la nave. Me detuve en varias ocasiones y comprobé que el ciervo no me seguía. Desactivé el cinturón gravitatorio y penetré en la cuna. El sistema NSS fue de gran utilidad para ubicar la nave. Todo se hallaba en orden. De primera clase. ¿A qué negarlo? El ordenador central fue el único que no falló en aquella maldita operación. Procedí a un minucioso raspado de la sangre seca y Santa Claus se ocupó del resto. La criogenización fue establecida en 190 grados Celsius bajo cero. Ello permitiría la conservación de la muestra por tiempo indefinido. Descansé un día. Me ocupé de los diarios y el 15 de marzo, sábado, busqué a Quesil e iniciamos el retorno al Yam. Llegamos a Zaidán dos jornadas más tarde sin novedad dignas de mención. Capítulo 61. Perpetuo Aizaku. Jesús continuaba con su rutina habitual. Al alba abandonaba el cacerón de los Zebedeo y se perdía en las colinas próximas. Estuve a punto de seguirle un par de veces, pero la presencia del perro me contuvo. Juan Zebedeo y Pedro desobedecieron las instrucciones del maestro y, por la tarde, después del trabajo, se reunían con el pueblo en la playa de Zaidán y predicaban la buena nueva. Hablaban del reino invisible, del padre azul y, sobre todo, del Mesías, rompedor de dientes. Roma, decían. Tiene los días contados. Tuvieron escaso éxito. La gente solicitaba ver al maestro y demandaba prodigios como el de Caná o el de la curación masiva. Aburrido y algo inquieto ante el retraso de la obtención de las necesarias muestras biológicas, me refugié en la observación del yam y redondé los estudios sobre vientos, algas y aves iniciados anteriormente. En esos días soplaba el mar Avit, uno de los vientos más comunes en el mar de Tiberiades. Lo hacía en los meses de marzo y abril, periodo en el que los judíos llamaban Nisan y septiembre y octubre, Tisri. Era un viento generalmente pacífico. Arrancaba en el Mediterráneo y desembocaba en el yam, en la zona de Arbel y Migdal, hacia la hora sexta, mediodía. Pero el mar Avit llegaba violento y superaba los 70 kilómetros a la hora. La tempestad entonces era segura. En los meses de septiembre y octubre se retrasaba. Y los pescadores lo veían llegar a partir de la nona, tres de la tarde. Pero los vientos verdaderamente criminales eran los jibelas. Aparecían entre junio y enero. Procedían del sur. Entraban por Tariquea y soplaban durante días, a razón de 100 kilómetros por hora o más. El lago se cubría de espuma y de polvo de desierto. Nadie salía a pescar. La temperatura y la presión barométrica ascendían, situándose de cerca de los 35 grados Celsius y por encima de los 1,015 milibares. Como decía el mayor, los hombres se encargaban de las venganzas. Por último, estudié los vientos que llamaban Sharquilla. Eran imprevisibles. Saltaban al yam desde los acantilados orientales. No eran tan destructores como el jibela. Las algas fueron otra de mis pasiones. En esos días, marzo del año 28, el mar de Tiberiades se hallaba conquistado por la Peridinium Westii, un ejemplar esférico protosuario, grupo de los Pirrofitas, que se multiplicaba con enorme rapidez. Entre febrero y abril, podía alcanzar las 3.300 unidades por centímetro cúbico. Su principal alimento era el fósforo y el nitrógeno. Se movían a gran velocidad, ocasionando atascos en las embarcaciones y, sobre todo, en las redes de pesca. Llegué a calcular una biomasa de 20.000 toneladas. Al amanecer, subían a la superficie y ocupaban una lámina de 4 metros de espesor. El lago, entonces, se perfumaba con un típico olor a marisco. Los vientos, el calor y las algas atraían a miles de aves, la mayoría procedente del lago Hule, al norte. Y el yam cambiaba de color. De azul y plata pasaba al rojo y al violeta. Allí permanecían hasta finales de octubre. El pelícano y la garza púrpura eran las especies dominantes. Para los pescadores, los pelícanos eran un dolor de cabeza. Consumían hasta 5 kilos de pescado por día. Los perseguían con palos, piedras, fuego y veneno. Pero eran miles. No podían con ellos. Las cigüeñas blancas eran otra cosa. Aterrizaban también a miles y, en cuestión de días, limpiaban las orillas de toda suerte de serpientes, lagartos e insectos. Era una bendición de Yahvé, según los habitantes del lago. Las cigüeñas, en especial la Siconia siconia, volaban en formación, en V, causando admiración entre los pescadores. Al pasar las saludaban y, al final del verano, llegaban las inevitables gaviotas procedentes del norte. Eran feas y garroñeras. Sumé más de 10.000 en el invierno del año 28. Las clasifiqué en plateadas, negras, pequeñas y las originarias de los lagos. Lo ensuciaban todo. Eran odiosas. También dediqué largas horas a la observación de los escandalosos patos, muchos de ellos vestidos de camuflaje. De vez en cuando, visitaba las casas de Pedro y de Felipe, muy próximas a la nuestra, como ya indiqué. Pero tenían tres hijos. Se llamaban Fenicia, de 8 años, Tebar, frágilín de 6, porque siempre estaba enferma, y Telad, de meses, porque fue el tercero. Pepetua, la esposa, era una galilea de fuerte carácter, de mirada inquisidora y enormes caderas. No estaba muy de acuerdo con la loca aventura de seguir al maestro. Amata, la suegra, era una anciana, de 45 años. Trabajaba y miraba. Esa era toda su vida. Felipe, el intendente, estaba casado con un sacú, otra judía de armas tomar. En realidad, el discípulo vivía con sus alambiques y aceites esenciales. Pasaba más tiempo en el Mahbada, su laboratorio, que en la casa. No tenía hijos, pero sí seis hermanos de Felipe, todos solteros. Allí en el laboratorio pasé muchas horas. Pero, la paz duró poco. Estás escuchando... LOCOS Capítulo 62 RUT Fue una extraña sensación. Llegó el jueves, 20 de marzo, año 28 de nuestra era. Me hallaba con Felipe, experimentando con uno de sus aceites esenciales. De pronto, no sé cómo ni por qué, empecé a pensar en Ruth, la hermana pequeña del maestro. La que fue mi enamorada. La eché de menos. Y me dije, no es mala idea. Puedo ir a verla, ensayar los extractores y algo más. Disponía de tiempo. El nuevo viaje, a Jerusalén, fue programado por Jesús a finales de ese mes de marzo. Dicho y hecho, al amanecer del 21, viernes, emprendimos el viaje hacia Nazaret. Que sí se mostró encantado. Nuevas aventuras. Cubrimos los 35 kilómetros sin tropiezos y en cinco cómodas horas. A la sexta, mediodía, divisamos la blanca flor entre colinas. Todo era verdor. Todo era silencio. Y allí, recostadas en la ladera oriental del Neri, distinguimos la treintena de casas blancas y cansatas que formaban la aldeita de Nazaret. Los bosques, olivares y prometedores viñedos se extendían en todas direcciones. Que sí le arrimó el carro cubierto a la fuente del pueblo y yo salté a tierra, decidido a reencontrarme con María, la de las palomas, y con su familia. Debo aclararlo ahora. Nunca estuve enamorado de Ruth. Me serví de ella. En realidad, jamás he sentido el amor. Y me interesa. Las órdenes eran lo importantes y cumplí. María me recibió con cierta alegría. No mucha. El resto, me ignoró. Y yo a ellos. Mi objetivo era Ruth. La piel roja, que en esos días acababa de cumplir 20 años, seguía igual o peor. Era casi un vegetal. La oclusión arterial había desembocado en un infarto cerebral y todo se precipitó. Estaba casi ciega, paralizada del lado derecho y envejecida. No podía hablar. Emitía sonidos confusos. Baviaba constantemente y necesitaba ayuda para todo. No controlaba los esfínteres y se volvió agresiva. Los ojos verdes, anteriormente bellísimos, aparecían ahora casi cerrados. El olor a orina era sofocante. Creo que no supo quién era cuando carecía sus manos. O sí, era una ruina física y mental. Los tobillos parecían columnas. Eran azules y lo mismo sucedía con los brazos, igualmente inflamados. Suspiraba a cada rato y lo hacía con desesperación. ¿Sabía que se moría? Durante el día permanecía en el nivel inferior de la casa, recostada en las ánforas. María lloró en mi hombro, como tantas veces. No comprendía porque su hijo no sanaba a Ruth. Lo hizo con más de 600 personas en Zairán. La mujer me interrogó al respecto, pero no supe responder. Yo tampoco entendía gran cosa. Le hablé de la última gira por la Galilea y de lo cerca que estuvimos de Nazaret. Sabía lo del leproso en Irón y volvieron las lágrimas. No comprendo. Repetía, repetía. No comprendo. El sábado 22 de marzo, año 28, mientras la familia acudía a los servicios en la sinagoga, me dispuse al cuidado de Ruth. Estábamos solos, fue la oportunidad que buscaba. Dispuse los extractores. El dispositivo, cuyos datos técnicos no estoy autorizado a desvelar, consistía en cuatro anillos huecos de cobre aparentemente normales, ajustados al calibre de los dedos de la mano derecha. El pulgar no era operativo. Bastaba con situarlos en contacto con la piel y activarlos para que los nanoimanes alojados en el interior procedieran a la succión de la sangre de la red de capilares. Podían ser utilizados uno a uno o en su conjunto. Decidí operar con los cuatro a la vez. Apliqué los extractores a la cara interna del codo izquierdo de la muchacha y activé los nanoimanes. Las túnicas externas de los capilares se abrieron y con un flujo de 5 mililitros de sangre fue a parar al interior de los depósitos. El daño fue mínimo. Con ese volumen de sangre era más que suficiente para la extracción de ADN. En este caso, la presencia de leucocitos y plaquetas, trombocitos, era esencial. Ruth no reaccionó. La operación pudo durar cinco segundos. Visión cumplida. Pero no sé por qué caí en la tentación. Miré hacia la puerta. Seguíamos solos. Levanté la túnica de la joven y contemplé su cuerpo desnudo. No era ni la sombra de lo que fue. Los pechos, desmayados, eran pellejos. Solo se veían costillas. Había sido tan hermosa. Acaricí a los pezones y ella emitió un profundo suspiro, pero continuó recostada en una de las ánforas. Fue entonces cuando reparé en el lienzo que cubría el pubis. Aparecía ensangrentado y pensé. Era lo que Curtis había solicitado. Ruth tenía la menstruación. No lo dudé. Solté los nudos que sujetaban el paño a la cintura y lo guardé. Lo había conseguido. Después, pasé la lámpara de aceite sobre el vello del sexo. Seguía siendo bellamente pelirrojo. Le recordé hermosos días pasados a su lado. Ruth parecía dormida y caí de nuevo en la tentación. Como en los viejos tiempos, me dije. Deslicé los dedos sobre el clítoris y en el interior de la vagina y la acaricié con suavidad. Me llené de sangre, pero no importó. Y continué masturbándola. Lo hice a conciencia, sin miedo a ser sorprendido. Ella lo percibió y se estremeció una y otra vez. Sé que le proporcioné placer. Continué durante cinco intensos minutos. Ella gemía y, de pronto, lanzó un grito. Fue un largo orgasmo. Me sentí bien. Abandonamos Nazaret ese mismo sábado. Que si no hizo preguntas. El viaje de vuelta fue corto y silencioso. Objetivo logrado. Por partida doble. Para ti es. Qué estúpido. Aquellos óvulos estaban muertos. Capítulo 63 Una espada en el cielo El 24 de marzo, lunes, entramos en Zaidán. Había novedades. Poco antes, el viernes 21, Jesús se trasladó a Tiberiades en la única compañía de los Cebedeo. Objetivo. Reunirse con los seguidores del maestro en la referida ciudad ribereña. Felipe me puso al corriente. Celebraron dos reuniones. En ambas, el rabí habló del reino invisible y alado. Del bondadoso Abba y del espléndido futuro que nos aguarda tras la muerte. Entre los seguidores, y esto me pareció interesante, se encontraba a los parientes de Chusa, uno de los funcionarios de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. De hecho, las enseñanzas tuvieron lugar en la casa de Chusa y Juana, su esposa. Esta última, según Lucas capítulo 8, versículo 1 al 4, había sido curada por el Galileo. Felipe no sabía nada de dicha sanación. Tomé el asunto con precaución. Lucas, el evangelista, como se ha visto y seguiremos viendo, no era de fiar. Chusa y Juana eran devotos del Hijo del Hombre. Compartían la filosofía del rabí sobre la inmortalidad del alma. Y fue Chusa, en su calidad de administrador, quien informó a Antipas sobre el reino invisible que predicaba Jesús. Chusa lo dejó claro. Ese reino no es político. Esto, al parecer, tranquilizó a Herodes. Hasta cierto punto. Pero Antipas era un sujeto vil y despreciable, como yo. No podía fiarme. Jesús lo llamó Chacal y tenía toda la razón. Felipe hizo un comentario acertado. Aún así, aún conociendo la pagueza moral de Antipas, el contacto con Chusa puede ser útil. Y el intendente habló también de otro asunto menos positivo. Entre los consejeros y funcionarios al servicio de Antipas, contó una decena, había gente que odiaba al maestro. Eran esbirros del gran Zanedrín y de las castas sacerdotales. Eran realmente peligrosos. Y la intuición volvió a susurrar. Peligro. Estos sujetos estaban al tanto de los pasos del Galileo y de sus prodigios. Lo vi en la última gira de predicación por la Galilea. Algunos de los confidentes que lo acompañaban podían estar al servicio de estos funcionarios. Tenían que extremar las precauciones. En la segunda reunión con los creyentes de Tiberiades, celebrada el sábado 22 de marzo, sucedió algo asombroso. Lo contó Juan Cebedeo. A eso de la sexta, mediodía, se presentó en el cielo azul una gran luz. Tenía forma de espada, según los testigos. Fue vista por miles de personas. Allí permaneció hasta el atardecer. Que Sil y yo, de vuelta al jam, no la vimos por poco. La gente reaccionó de diferente forma. Unos se maravillaban y otros aseguraban que se trataba de un mercaba o carro volante, mencionados en las sagradas escrituras. En ellos volaban los ángeles de Yahvé. Otros se lamentaban y cubrían las cabezas con ceniza, gritando que estaban ante una señal de los cielos. Algo terrible se aproximaba. Probablemente, ambas opiniones eran acertadas. Y recordé otras luces imposibles, observadas a lo largo de nuestras aventuras en la Palestina de Jesús. Una de ellas me impresionó vivamente. El mayor lo cuenta con detalle. Sucedió el 7 de abril del año 30, sobre la ciudad de Jerusalén, cuando el maestro agonizaba en la cruz. Un objeto en forma de disco se interpuso entre el sol y la mencionada ciudad, provocando unas tinieblas parciales. La nave, de eso no tengo la menor duda, se hallaba tripulada y se movía en sincronicidad con la tierra y el sol. Calculé que medía 1.757,9096 metros. Al estudiar la cifra, a la luz de la cábala quedé maravillado. Al reducir 1.757,9096 a dos dígitos, 44. El resultado equivale a sangre, tristeza, en lo alto y silencio. En cábala, sangre, además, tiene el mismo valor numérico que agua que habla. Sí, ese día hubo mucha sangre, mucha tristeza, en la tierra y en lo alto y mucho silencio. Demasiado. El número 44, reducido a un solo dígito, 8, simboliza amor y quedar conmovido. Ese fue el balance de lo registrado en el Golgotha. Sí, la magia de la cábala. Y hasta aquí nuestra narración del día de hoy. Los invitamos a una próxima oportunidad donde tendremos más aventuras de Eliseo. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Gracias por escucharnos. Esto fue Logos, narrando el diario de Eliseo. Hasta una próxima entrega. Gracias por ver el video.